Lote 97, 121 son 130 kilos, lidianita, muchas de estas hembras, la mitad de las que son Angus Colorado, son de origen de García, todos saben lo que produce Angus García, quiero aclarar si alguno quiere para madre, las 60 o 70 coloradas tienen una sangre en origen de primera, de Julio Fabrelo de Mirasol a 5 kilómetros al norte de Tres Boca, se entregan el 19 y el 20 de diciembre, tres cuotas a partir de hoy, o dos cuotas de la entrega, clarito, ahí lo tienen arrancando nomás, 130 kilos, espectacular muchachos, vamos, en Brita Liviana, espectacular, hay poquito, hay 7, 8 lotes de ternera nada más, ¿eh? 80, vamos a arrancar porque esto tiene que ser mucho más plata, 80 pesos y 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Y si se entrego el 19 de diciembre, como usted quiere, le pedí al hombre, con uno, con dos, con tres, con cuatro, cuatro y cinco, estoy con cinco y estoy con seis, seis y siete, siete si querés, ochenta, esta hembra había que abrir en noventa, cincuenta, y siete, y cincuenta, cincuenta, Dios, lo bueno, corren todos, ochenta y ocho, cinco, nueve, nueve, cinco, no, ya trato, nueve, nueve, cincuenta, no, ochenta, noventa, cincuenta, cincuenta y uno, uno, noventa, cincuenta, va una, uno, uno, cincuenta, cincuenta y dos, dos, cincuenta, cincuenta y tres, tres, cincuenta, y cuatro, noventa y tres, cincuenta, va una, noventa y tres, cincuenta, van dos, ¿qué? No, no te esperan, cuatro, cuatro, cincuenta, cincuenta y cinco, cinco noventa y cuatro cincuenta y fue Andy Morcovis, gracias venimos a Curuzú de Agropecuaria La Molita ochenta son de ciento sesenta kilos Hembrita también Brafford y Jerez están en siete árboles se pesa sobre camión con el tres por ciento espectacular la hembra de siete árboles treinta y sesenta dice treinta y sesenta por eso leí treinta días bueno y lo tienen ochenta pesos me dijo y va ochenta pesos y ochenta ochenta pesos y ochenta ochenta pesos va uno ochenta pesos van dos cincuenta y uno uno cincuenta no ochenta y dos dos cincuenta sí o no pichón ochenta y dos ochenta y dos dos ochenta y dos y fue cincuenta tres tres cincuenta y cuatro cuatro cincuenta y cinco no ochenta y cuatro cincuenta al fondo y cinco Norberto ochenta y cuatro por bota ochenta y cuatro cincuenta cinco cinco cincuenta ochenta y cinco y fue vamos muchachos no puedo ver Néstor Tomacelo gracias de Don Tocho de Ova Charatí ciento veinte son de ciento ochenta kilos lote noventa y nueve están a ciento cincuenta kilómetros de Mercedes conoce Garrapata no conoce todo se pesa con el tres por ciento de banco treinta y sesenta días de la carga ahí lo tienen buena ternera Brafford bien invernada para ganar kilos muchachos bueno arrancándonos ochenta pesos tengo ochenta pesos y ochenta ochenta pesos y ochenta ochenta pesos y ochenta ochenta pesos va uno ochenta pesos van dos ochenta pesos fue va y vendí nadie nada cincuenta y uno 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 cincuenta cincuenta y dos 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 cincuenta dos cincuenta 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 y tres para mí no por debajo ochenta y cinco no cincuenta y cuatro cuatro ochenta y tres cuatro cuatro cincuenta ochenta y cuatro uno ochenta cincuenta cinco 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 cincuenta 85 pesos 50 y fue 85 por 2, 50 50, 56 56 56 56 56 56 56 y fue Federico en la compra de Enrique Tea de Doña Clara 50 son de 170 kilos Jereford, toda destetada muy buena la tropa hay 7 más chiquitas que están ahí que no van 30 días de la carga excelente telote 80 pesos me dijeron y me voy por vos estoy en esto 51, no 81 de hoy va 81 y 1 81 en Entre Ríos mucho menos flet 81 va 1 81 va 1 81 van 2 2, 50 y 2 2, 50 y 3 3, 50 4, 4, 50 83, 50 y fue Néstor Tomasello gracias ¡Gracias!